Hola como estan gente de youtube El dia de hoy espero que se encuentren bastante bien Porque el dia de hoy voy a hacer un reto Que es sobre Intentar pegarme a un poste Con cinta de la gris Y pues vamos a ver si resiste La cinta y si no me caigo Nada mas tengo Un rollo porque Porque nada mas tengo uno Pero pues yo creo que con ese es suficiente Porque pues esta cinta Es bastante resistente Por asi decirlo Asi que vamos a ver si resiste Y pues ya Ah por cierto Si este video tiene mas de 100 likes Voy a intentar pegarme Pero en otro lugar mas dificil Para ver si sigue resistiendo la cinta Y todo eso No se me hagan Mente tus manos Si mette tus manos Tu cinturita Y cuando me estén pegándole Y cuando me estén pegándole Y cuando te das No, pero toda la cita es la que se acabe. Echa otra. Oye, fuiste al baño, ¿entendés? No. Ya ni modo. Ahora, otra más arriba porque siento que no me aguantan mucho. Ya estamos en un momento. No. No, no, no. No, 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 no. Te esperamos un pollo No, no, no Vale, bye Y ahora sí no tienes nada No, no, Liz Liz, tú eres mi hermana No No, no, es feo, es feo, ¿no? Te sientes bien feo Yo estaba atorquí Señor, ahora yo te voy a liberar Señor, Señor No me quiera ir ¿Qué valió? ¿Sabes que si ven un niño secuestrado en la calle No, nadie lo ayuda? Muy gran, anciano Cállate Cállate, ancho Liz, no, ya, Liz, pónmelo Es una espina Si te sapas, ahí te va a doler más Porque los pies no los vas a tener Anto Dime qué va a pasar Tengo que ver la forma de No, doble ¿Ya te dolió? Sí, duele ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? Todo Te va a doler más las piernas Porque vas a caer De boca Todo el peso va a quedar sobre sus piernas Y todo lo más Tienes alcohol, ¿verdad? ¿Tienes alcohol, verdad? Ok, estamos ¿Qué con esta cinta? No puede ser Deja de grabar mis piernas ¿Qué quieres hacer aquí? Liz Liz ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Lo quitaron el banco ¿Y eso está así? Ya, ahora sí ya. Sí, porque para sacarla tengo que abrirme la pinta. Ya, ya corta la luna. Ya, ya. Ya suelte, ya deja de cortar. Dos minutos, no.